Canal TVX, una televisión diferente. Estás en el lugar indicado para disfrutar lo mejor del deporte. Información deportiva local, nacional e internacional, con entrevistas y buena charla. Quédate con nosotros y acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. Está para acompañarte, Tópicos Deportivos. Comenzamos. Ya va a lanzar, entro en el box. Ese es el pitcher que mejor levanteo yo. Pinto mi mente y le pongo corazón. La bola viene de frente y la voy a sacar de otro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Hoy miércoles 22 de noviembre del 2017 estamos en una nueva edición de Tópicos Deportivo donde tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Tenemos al abogado Pablo Antonio García Félix. Usted se preguntará quién es él. Bueno, para quienes no conocen o no saben, él es hijo del destacado basquetbolista Pablo García Ábalos que en su momento pusiera en alto el nombre de Tabasco y de México en competencias internacionales de basquetbol y también una gran trayectoria aquí en nuestro estado, ya también fuera de los deportes. Así que le doy la bienvenida al licenciado Pablo Antonio García. Muchas gracias por la invitación. A don Pedro Chamelis también. Buenas tardes, don Pedro. Pues un invitado de lujo hoy, don Pedro. Claro, está. Usted además fue manager en su momento del equipo del licenciado Pablo Antonio García. Así que pues vamos a comenzar esta buena charla con el licenciado Pablo Antonio García preguntándole qué se siente o en su momento ser hijo de un destacado deportista que la gente a veces dice, ah, es que es hijo de fulano. A veces así nos dirigimos, ¿no? Cuando alguien es familiar de un destacado personaje, ya sea en el deporte, en la política, en ese caso, en el deporte del basquetbol. Bueno, contestando la pregunta diré que es una gran satisfacción, gran orgullo ser hijo de un personaje que tuvo una gran relevancia no solamente en el deporte, en el basquetbol concretamente, sino en la vida profesional. Se desempeñó eficazmente en uno y otro aspecto, destacó en cada uno de ellos y murió dejando un buen legado tanto a mí como hijo en la rama del derecho. Yo también soy abogado. Él fue un abogado litigante, yo también lo soy en el ámbito laboral. Y eso me impulsó para poder llegar a ser lo que he alcanzado. Pero nunca jugué en el basquetbol porque temí que no pudiera yo alcanzar la dimensión de él y que eso me haría sentir, pues, más. Y me dediqué al béisbol. Aquí don Pedro Chamelli fue mi manager en ese equipo. Y jugué la primera base por otras razones, por la estatura. Alcanzaba yo los tiros altos. Y fue una época muy bonita en la que jugamos a nivel estudiantil. Teníamos un equipo de béisbol que participaba en las competencias estudiantiles, en las competencias universitarias. Y recuerdo haber alcanzado ese tamaño de ser campeones. Pero más que nada jugábamos por el ánimo de jugar, por el ánimo del placer. Amor a la camiseta, como se dice. Que nos causaba el participar en esos eventos. Claro. Muchos, quizás, tabasqueños o capitalinos aquí, villermocinos, pasamos por el velódromo de la ciudad deportiva y vemos las instalaciones de la Escuela de Educación Física que dice Pablo García Ábalos. Para usted, ¿qué significa que el nombre de su padre esté o que lo lleve a una institución educativa, una escuela donde se forjan los futuros maestros de educación física en nuestro estado? Independientemente de lo que para mí el orgullo y la satisfacción, creo que significa un reconocimiento a su participación, a su talento deportivo, a la actitud destacada que tuvo jugando básquetbol. Lamentablemente, cuando él era un hombre muy importante en el deporte del básquetbol, yo era un... incluso no había nacido, la participación más importante que él tuvo fue con un equipo, una selección mexicana de básquetbol que participó en los encuentros centroamericanos celebrados en la República de El Salvador en 1936 y llegaron a ser campeones. Y eso le permitió jugar, hacer giras, creo que fueron a Estados Unidos, allá participaron en algunos eventos y participaron, terminaron, terminó el encuentro de los centroamericanos y siguieron jugando básquetbol y ocupando lugares. Cuando nace mi hermana y yo, ya venía él un poco, ya venía en declive, en razón de la edad y afortunadamente viviendo en México lo designaron procurador general de justicia y nos trasladamos acá a la ciudad de Villahermosa a donde llegamos más o menos en 1945 o una cosa así. Y siguió jugando, siguió jugando hasta donde la condición física le permitió. Cuando ya no pudo desarrollarse como básquetbolista, incursionó en el softball, le gustaba, llegó a ser pitcher, jugaba front tenis y eso lo mantuvo en una condición física bastante inmejorable, era un gran, corpulento y se desplazaba con mucha facilidad. También incursionó en la natación, fue un gran nadador en su época cuando estudiaba y tenía un amigo con el cual se iban a las ferias a donde había albercas y participaban y apostaban en competencias y ganaban algún dinero que les permitía sufragar los gastos y así, era un poco un nadador itinerante en feria y en feria desde el lugar donde había competencias y albercas. Digamos que en términos generales fue un deportista en toda la extensión de la palabra porque no tan solo destacó en el barro sexto sino en varios deportes. Incursionó en varios deportes. Hay una anécdota, me la platicó tu papá, no me acuerdo y fueron dos o tres que pusieron un récord un día en los centroamericanos, jugaron dos partidos o tres partidos no me acuerdo y fueron campeones esa vez ahí en San Salvador, como sea. La posición de él en el básquetbol era defensa, jugaba quizás un poco por la estatura y tenía habilidad para jugar. ¿Sí alcanzaba los dos metros? No. No, no, no. ¿Un ochenta y dos? Una cosa así. Sí, bueno, quizás en aquel entonces era una buena estatura. Era una buena estatura. Sí, sí. Actualmente un ochenta es bajito ya. El básquetbol profesional es una estatura bastante buena. Buena, pero media, media. A mí me tocó participar en un campeonato nacional de concreto y fuimos a México. El que más estatura tenía era unos setenta y tres, setenta y cinco. Llegaban Chagura, Quintanar, Chavira, había dos metros, dos metros cinco. No lo alcanzaba nunca. Había estado en los panamericanos ellos. Claro. En esa época, digo, pero ya como dices tú, la estatura acá de Tabasco, esta zona aquí, es un poquito más baja. Y allá son gente mucho muy alta. Sí. Bueno, son ya la una de la tarde con diez minutos. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para seguir platicando del legado de Pablo García Ábalos y para ello pues tenemos aquí a su hijo, al licenciado Pablo Antonio García Félix que nos platique algunas anécdotas que tuvo con su papá, quién fue realmente Pablo García Ábalos, cómo es que llega a jugar básquetbol y cómo es que siendo de Macultepec viene el amor por el básquetbol. Así que vamos a la pausa y regresamos en un momento para seguir aquí en Tópicos Deportivos. Ya va a lanzar Estás escuchando Tópicos Deportivos Regresamos Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Canal TVX Una televisión diferente Grupo VX presenta De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX La Grande de Tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada De Viva Voz Entrevistas, análisis y opinión Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos Entrevistas, comentarios Información Deportiva Local Nacional e Internacional Acompaña a Pedro Chamel Isarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna 89.7 La Grande FM La Grande FM La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones La radio que despierta tus emociones Y va más allá de tu imaginación Comunicación Total La única radio en Tabasco Está donde tú estás La Grande FM La Grande FM Es tu radio ера Audioőjump Audiojump Lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 Tienes una cita con Tópicos Deportivos Continuamos Gracias por continuar con nosotros Recuerdes que estamos en Tópicos Deportivos Y estamos a través de XHBX en el 89.7 de FM La Grande de Tabasco Y también nos puede seguir Si en algún momento dado no tiene radio o algo así Nos puede seguir a través de internet En www.grupobx.com Y aquí nosotros, pues llevando la información de los deportes Hoy nos acompaña el licenciado Pablo Antonio García Félix Quien es hijo de Pablo García Ábalos Destacado basquetbolista tabasqueño Que puso en alto el nombre de nuestro estado Pero que también fue brillante Fuera de los deportes, en carreras profesionales También fue abogado Y bueno, vamos a seguir platicando Con Pablo Antonio García Félix Y bueno, nos quedábamos platicando Que usted, o cómo llega su papá aquí Porque él vivía en México Pero luego llega aquí a Villahermosa Oriundo de Macultepec, ¿no? En realidad, quien era oriundo de Macultepec Era mi abuelo García Valencia, el padre de él Y mi abuela, que se llamaba Celedonia Celedonia, no recuerdo en este momento el apellido Que también eran de esos De Macultepec De esos rumbos Yo tengo entendido que vivían aquí en Villahermosa En una época donde había una convulsión política Tomás Garrido Quien era aceptado y repudiado por otros Afortunadamente para mi papá Un hermano de él De nombre José García Valos Que fue militar Había partido a México Poco antes de que se llegara Tomás Garrido Al gobierno Y se había colocado allá En alguna dependencia oficial Y atrae a mi papá Y se va de aquí cuando creo que tenía 5 o 6 años de edad Y él realmente se hizo en México Ahí cursó la primaria Cursó la secundaria La preparatoria Y la carrera profesional Y durante toda esa época A partir de la preparatoria Comienza a participar en el básquetbol En el incursionar en el básquetbol Y lo hizo en una época En que el básquetbol Universitario, escolar Tenía muchísimo auge Las autoridades Se preocuparon Por ese En ese sentido Y comienza a jugar Y comienza a destacar Llega el momento En que había que hacer alguna selección Para integrar Una La que participaría En San Salvador Y lo llaman a él Participan con el El resultado exitoso Que he platicado Y se ha dicho mucho Que él fue también Seleccionado Para la participación De una selección mexicana En las Olimpiadas De 30 y 38 Y esto no es cierto No llegó a esos niveles Pero sí fue Escogido dentro De un grupo numeroso De jugadores Que después de una Como una selección Entre ellos Ya no Ya no Ya no le No le tocó Del equipo En que él participaba Que se llamaba Mascarones Te recuerdo Que platicaba Que fueron dos Unos hermanos Borja Que eran unas gente Muy competentes Hugo y Hugo y no me recuerdo El otro Eran magníficos Delanteros Bueno Para encestar En el lado Y fueron a participar Ellos sí No recuerdo No tengo idea De cuál ha sido La posición de él Pero parece que México fue eliminado En las primeras En las primeras En los primeros Encuentros Pero el mérito Es que se participó Y durante toda su época Profesional Pues jugó intensamente El básquetbol Tiene la fortuna De ser Signado Como ya comencé Mencioné Hace un momento Procurador General de Justicia En la época Que era El gobernador Francisco Contra Santa María Y nos trasladamos Aquí a vivir Y aquí ¿Usted era un niño En ese entonces? Pues yo tendría Cinco o seis años Cuando mucho ¿Qué carro estuvo En esa época Tu papá? Él estaba Mi madre Que es sonorense Se conocen Porque él Trabajaba En lo que se llamaba El departamento agrario Cuando el general También jugó Durante los primeros años De la llegada También participó En el básquetbol Pero con ánimo De aficionado Más que de Más que de otra cosa Y también jugó Softball Softball Pichaba Yo recuerdo Estaba con Carlos Ríos Que se celebraban Juegos en la noche Sí, en la noche Ahí en la esquina De Paseo Tabasco Y Mendes Y lo que ahora es Mendes Ahí había Un terreno Valdío Y improvisaron Y colocaron Unas torres Una foto Y jugaban en la noche Y me acuerdo Los equipos Eran patrocinados Por los bancos Los bancos Banco 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 de Comercio Exterior Y bancos Eran los que patrocinaban Los equipos Patrocinados En el sentido De que suministraban Los instrumentos Para jugar Y participaba Y lo hacía Bastante bien Y de las buenas Actuaciones Yo me acuerdo Era Cuando tu papá Se enfrentaba A Carlos Elías Por ejemplo Porque él pertenecía A otro equipo Y Carlos Era un muy buen pitcher Don Pedro Usted también Convivió Con el licenciado Pablo García A mí me tocó Ya Está yo muy chamaco Está yo muy chamaco Y yo vivía Casi cerca Del frontón De Luciano Carranza Pichete Febrero Yo vivía En Aristia Yutra Y agarraba Mi raquetita Y iba yo Ella estaba jugando El licenciado Pablo El doctor Gutiérrez Villarreal Y unos señores Yucatecos Una señora Un señor yucateco Que el hijo de él Ibergeman Rodríguez Estudiaba conmigo En la secundaria Ahí podíamos jugar Y echábamos La práctica Está yo muy chamaco Yo recuerdo Que participaba Un gerente Del banco de comercio exterior Un señor Camino 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 Eso ayudó mucho A frontón En esa época Ahí aparecía también Pedro Paralizábal Que también fue un magnífico Sobre todo en el básquetbol Sí, fue un básquetbolista También boxeador Fue campeón Creo medio aquí En boxeo Amateur Y jugó junto con el licenciado Pablo Ábalos García Este Frontón No sé Llegaba yo Y ahí se integraban Las paredes Un chamaquillo Totalmente Pero pues Ahí en aquella época A mí me apasionaba No contaba la edad Deciste que yo jugué 50 años frontón Todavía Para que veas que A mí el deporte Fue muy pasión Sobre todo El frontón Y el béisbol Sí Pues son historias Importantes ¿No? Porque Pues la verdad Mucha gente no sabe Realmente No Porque a veces No se mete uno A estudiar A ver quién fue Los personajes Importantes de nuestro estado ¿No? Y conocer la historia De Pablo García Ábalos Pues es interesante Porque destaca En el deporte Claro que sí Y quizás Como decía aquí El licenciado Pablo Antonio Él no Estuvo en el profesionalismo Porque quizás No era su ilusión De ir al profesionalismo Y había pocas posibilidades Exacto Pero que tuvo el talento Y la capacidad Para estar ahí Lo tenía Todavía nos demostró Que creamos La El club de Madrugadores A las 5 de la mañana Estábamos jugando Este basquetbol Y llegaba con nosotros A practicar a las 5 de la mañana El licenciado De hecho todavía existe Creo ese El club de madrugadores De todos los días Llegan a jugar A las 5 de la mañana Y ahorita hay un campeonato Ahorita hay un campeonato De ¿Cómo se llama? De estos De estos Dices tú De los veteranos Sí Aquí está el campeonato De la liga de veteranos De basquetbol Y aparecen mañaneros Ahí están Cárdenas Dragones Coyotes Chamacos Petroleros Etcétera Varios Que están ahorita Participando En esos eventos Claro Pues ahí está El licenciado Pablo Antonio García Y entonces Nos quedamos Que usted llega Muy joven Aquí Muy niño Digamos A Villahermosa Cuando él Lo trasladan Para que venga A trabajar acá A Villahermosa Así es Así es Y en esa época Se practicaba Se practicaba mucho El básquetbol Porque los Los gobernadores De esa época Se esmeraban O se esforzaban Por crear canchas Construir canchas En los En todo el estado Lamentablemente El día de hoy Eso desapareció Yo no recuerdo Que haya actualmente Una cancha De basquetbol Pública Donde pueda tener acceso Alguien Sin tener que Subragar ningún gasto No hay No se ven No se ven Villahermosa No recuerdo Las pocas canchas Solamente la deportiva Ciudad deportiva Y la 21 Y ya Era todo Pero antes En las escuelas En cualquier parte En cualquier colonia Tenía las canchas Nosotros estudiamos En el Instituto Juárez Ahí estudiamos La secundaria Y la prevención Fíjate que a mí me tocó Inaugurar La cancha Pablo García Ávalo Que estaba en Atasta Frente a la iglesia Que ya desapareció En 1950 y tanto Algo así A mí me tocó Participar Con el equipo H de juntamiento Y estaba Universidad Juárez De Tabasco Y ahí participamos Y íbamos a un playoff Con ellos A dar unas finales Había otra cancha De básquetbol A un costado De lo que eran Las oficinas Del Issste Que ahora es Las oficinas De la comunicación Oficial Social del gobierno Ahí había Una cancha De básquetbol Que también Tenía el nombre De mi papá Aquí en la colonia López Mateos En los linderos De la colonia López Mateos Y Liristar Ahí estaba Ahora es un Estacionamiento Desapareció Se han ido cerrando Espacios deportivos El deporte El deporte No se le da La proyección Y el avance En el instituto Juárez Había una cancha De básquetbol A donde ahora A donde ahora está Creo que ya cerraron Lo convirtieron En un estacionamiento Ahí está Ahí el otro Que tenía el frontón Que teníamos ahí También el frontón Hay un parque Hay un parque ahí Que llegan a dormir Los bolitos Y eso No tiene ninguna funcionalidad Junto a lo que eran Las oficinas De Treinta Batallón Había También había Cancha de básquet Y en todas las escuelas Por lo general Había cancha de básquet Y el jugar Era parte De la educación física Del alumno Un día a la semana Se destinaba Una hora A esa A esa El básquet Sobre todo el básquet Ahora ya no Sobre todo el básquet Porque el béisbol Casi no lo Practicaban los maestros De educación física Yo estuve director De varias escuelas técnicas Digamos Y yo tenía que hacer Función de maestro De educación física Para enseñar A los chamacos A jugar béisbol Porque ellos Llevan su rol de juego Relacionado con el básquet El voleibol Y otros deportes Menos con el béisbol Y yo les entrenaba A los chamacos Para jugar béisbol Digo Detalles como eso Que hay que Irlo Mejorando Aumentando Etcétera Pero que A veces como que Se pierde la Se fue apagando quizás La difusión Del básquetbol Y llegaron otros deportes Como el Fútbol Y el fútbol Digo que ahorita Es el boom del fútbol Todo el mundo De los niños Quieren jugar Fútbol Y el básquetbol Como que hay que Empujarlo más Para que agarren amor Hacia el básquetbol O al voleibol Porque no se le ha dado La difusión Y a nivel profesional Pues ya ves que no hay Realmente El único deporte Actualmente escolar Escolar Está muy de caída Oiga licenciado ¿Existe alguna bibliografía Algún libro Sobre la historia De su padre Pablo García No creo que exista No creo que exista Cuando menos aquí En Villahermosa Comentaba aquí Con mi buena Amigo Pedro Que yo tenía En mi oficina En mi despacho Aquí en Villahermosa Muchos cuadros Muchos reconocimientos Hacia mi papá Entre ellos Una especie de constancia De que fue Designado Para ingresar Al salón de la fama Del béisbol universitario Del béisbol Del básquetbol Sí, perdón Del básquetbol universitario Incluso hubo una ceremonia En la Ciudad de México A la cual yo lo acompañé En que se nombró Se integró Ese salón de la fama Que opera En la ciudad En la ciudad Actual Ciudad universitaria Uno de los artistas De la escuela De la educación física En el salón Lamentablemente Es entonces Cuando En la educación De los 17 El despacho Estaba en la zona Y se quedó Completamente al agua Y todos Estos cuadros Estaron a perder Se perdieron Descate muy poco De casi nada Y perdí muchas cosas Entre otras cosas Una colección De libros Muchos de granos Pues recuerdos Muy valiosos De su padre De Pablo García Ábalos Y bueno Pues quizás En otro momento Sigamos platicando De la historia Enriquecedora De Pablo García Ábalos Este destacado Tabasqueño Tanto en materia deportiva Como también En lo profesional Así que Le agradezco Licenciado Pablo Antonio García Al contrario La gracia Soy yo Por habernos Venido a ilustrar Acerca de quien fue Pablo García Ábalos Y discúlpeme Por no poder aportar Más constancia De todo esto Pero por la circunstancia Que acabo de mencionar Me vi privado Me queda el recuerdo En la mente Bueno pues nosotros Nos vamos Nos despedimos Pero recuerden Que el próximo viernes Tenemos una nueva cita Aquí En tópicos Deportivos Así que Hasta entonces Esto fue Tópicos Deportivos Te esperamos Lunes, miércoles Y viernes De una a una Treinta de la tarde Por esta Tu estación Ochenta y nueve Punto siete FM O por www.grupobx.com Nos vemos En Tópicos Deportivos Audio Jump